Un día perfecto, una noche increíble, una chica preciosa, un chico le dijo Perdóname preciosa, quería invitarte al baile, no seré el más guapo pero algo puedo darte Tengo una rosa en el asiento de delante, esperando una persona que me ame unos instantes Beberemos fonte, volveremos tarde, bailaremos lento para poder abrazarte Diré que te quiero aunque sepa de cierto que no te será nuevo pero eres importante Besaré tu mejilla a la vez que te acaricio, pondré una flor encima de tu vestido Querida, te contaré algo suave en el oído mientras miro esa sonrisa que me mantiene cautivo Después de que te bese te pediré que me ames, haré el coro más grande y diré que eres perfecta Tocarán las doce y verá Cenicienta, subida en la carroza siendo la reina del baile Ven, vuelve a mí y yo no puedo vivir si no estás junto a mí Me siento solo Ven, vuelve a mí y yo no puedo vivir si no estás junto a mí A la luz de la luna te dedico unas palabras, vestido de gala y en el hombro la chaqueta Te hago una propuesta, bailar la madrugada de camino hacia tu casa cuando miran las estrellas Cogidos de la mano, riendo a carcajadas después de una velada pasada con la princesa En ese momento se presenta un panorama, miradas enamoradas, paseaban por la acera Te hablo de rodillas y una rosa entre los dientes, noche romántica en la puerta de tu casa Pasa, que capte la atención de tus palabras que quedaron silenciadas cuando dije lo siguiente Calma, sé que cuando te hayas recibido la magia que he dejado ahora en tus oídos Amada, aunque no fuera correspondido yo te guardaré la cita que quieras pasar conmigo Vuelve a mí y yo no puedo vivir si no estás junto a mí Me siento solo Vuelve a mí y yo no puedo vivir si no estás junto a mí Vuelve a mí y yo no puedo vivir si no estás junto a mí